Si me falta la luna, no me importaría Con esos ojos que tienes, me alumbraría Si me falta la luna, no me importaría Con esos ojos negros, me alumbraría Si tú me dieras calor, no sabes el gran favor Cantaría toda la vida Cantaría toda la vida La la la, la la la, para de le 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 a ti, todito fuera de ti, el cha cha cha, que cha cha cha, todito fuera de ti, los besos de coco que te ofrecí, todito fuera de ti, tan bueno que me iba a la calle, todito fuera de ti, para que tu pudieras dormir. Todito fuera de ti, todito fuera de ti, para ti, para ti, todito fuera de ti, todito fuera de ti, para ti, todito fuera de ti. Todito fuera de ti, dogana, pudiéndose ir. Gracias por ver el video.